Sistema de interés directo. Bien. Es muy sencillo el sistema de interés directo. Vamos a... Bueno, tengo a mano. Vamos a pausar primero el video. Vamos a pausar primero el sistema de interés directo. Que sería este que está aquí, ¿no? Este, ¿ven? Sistema de interés directo. Sí. No sufre ninguna modificación, ni la amortización, ni el interés. ¿Ahora se dan cuenta? ¿Por qué digo que no ofrece mayores dificultades? Ahora vemos la fórmula, pero miremos. A ver, vamos a anotar características. ¿Qué características? Y vamos anotando, ¿no? ¿Pusieron sistema de interés directo? Cuota constante. Bien. Vamos a anotar características. Cuota constante. Perfecto. Cuota constante. En realidad, todo... Todo es constante. Menos una cosa. Que debería ser así, porque si no estamos en el horno. Y el saldo. Claro, claro. Si no, estamos en el horno. Cuota constante. Interés constante. Amortización constante. Y saldo va disminuyendo bien. No, olvidate. Se complica. Fíjense, si comparamos los valores, ¿ven? Miren acá, que lo tenéis. Miren cuánto me cobraron de intereses en el sistema progresivo francés. Y lo que me cobra en el interés directo. Se paga más. Y porque es 420. Siempre fue sobre... No es sobre saldo. El interés sobre deuda. Original, ¿o no? Claro, siempre es sobre la deuda. El interés sobre deuda original. Anoten eso. ¿Cómo dijo, profe? El interés se calcula sobre deuda original. Siempre se dan cuenta o no. No es sobre saldo, ¿ven? Siempre es 420. Es el 3% de 14.000. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Ejercicio. Deducir. Deducir. Observando la tabla. Las fórmulas de amortización, interés, cuota. Y saldo... De la cuota T. ¿De la cuota cuál, profe? T. T. ¿Qué sería T? ¿Qué sería T? Cualquiera. ¿Cómo, Juan? En cualquier momento. En cualquier momento. Un tiempo intermedio, un tiempo cualquiera. Sí, un tiempo intermedio. En cualquier momento entre 0 y N, ¿no? Bueno. Muy bien. Dejo de grabar, entonces. Bueno. Momento de relax para el profesor. A trabajar. Dije deducir solamente. Mirando, mirando. Tampoco hace falta una gran demostración. ¿Se entiende o no? Lo dejo unos minutitos. Cinco minutitos. Y vuelvo. Bueno. Bueno, profesor. Si le quieren preguntar a Guada, no sé. Está ahí, Guada. Sí, acá estoy, acá estoy. Bajo un segundito. Ustedes, mientras son cinco minutos, tiene que estar esto. No más que eso. Diez minutos, poné. Bueno. Bueno. No más que eso. No. Bien. Gracias. 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 ¿Y? ¿Ya está? ¿Están todos muteados? Sí, eso creo. Gracias. Gracias. Yo hice un... No sé si lo deduje, pero para sacar la cuota final. Porque la amortización, por lo que vi en la tabla, ¿eh? Son... Es la deuda original. O sea, lo que yo estoy pidiendo son 14.000 dividido las cuotas que tengo que pagar. A ver, vamos viendo entonces. ¿Para qué voy a...? ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando. Listo. Entonces, a ver. Ahí está. Ahí está. Bien. ¿Qué decía Mauro? Vamos primero con la amortización. Sí. Yo decía que, por lo que veo en la tabla, es la deuda original dividida la cantidad de cuotas que tengo que pagar. Muy bien. ¿Y cuánto era la cantidad de cuotas que hay que pagar? Veinte. Bueno, sí, pero... Ah, N. 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 Dividido por N. Excelente. Bien. Después para... ¿A ver otra persona? Perdón. Está bien. Disculpe, Mauro. No, no, no... Y la cuota se compone. Tampoco voy a disparar a nadie. No voy a decir vos, pero a ver Otro que diga tal cosa Interés, ¿cómo hago para calcular interés? Deuda original ¿Qué me está diciendo? Carlos ¿Cómo? Carlos Carlos, dale No, yo ya no sé si está bien Deuda original por I sobre 100 ¿Por? Ah, no Por I Por I, muy bien Deuda original por I Muy bien Claro, por eso, por I no es por I sobre 100 La cuota es la suma de los dos Bueno, entonces La cuota, para ver la cuota Sí, la cuota, ¿qué sería? Tanto Claro Sería deuda original por I Sería la cuota original por I ¿No? Sí Nos queda cuota original por 1 sobre N más I Ah, sí Esa es la cuota final, ¿no? ¿No es la final final final? No Es la amortización más el interés Después el otro sigue siendo lo mismo El seguro de vida, el 2% del Del saldo anterior Pero que en realidad siempre es cuál Ah, saldo anterior Sí, sí No dije nada Deuda Eso sigue siendo lo mismo No El 0,2% del saldo Del saldo de la cuota No saldo anterior 2% del saldo de la cuota Bien ¿Qué más? Y el IVA Ese sí es constante el IVA, ¿no? Es el 21% de Hasta el IVA te queda como fórmula Si querés, ¿no? Deuda original Por I Por 0,21 Claro Porque como el interés es constante El IVA también va a ser constante ¿Se entiende? Sí Bueno ¿Puedo hacer más? Miguel, te hago una consulta Estamos en sistema de interés directo ¿No es cierto? Sí Bien Yo tengo que el seguro de vida De lo del año pasado, ¿no? Es deuda original menos T Por deuda original sobre N por I ¿Puede ser? ¿Qué cosa? El seguro de vida Que antes era el 0,2% Ahora yo en este sistema de interés directo Lo tengo distinto al seguro de vida Del año pasado Tengo deuda original menos T por deuda original sobre N Y todo eso por I No, por 0,02 Ah, ok Ahí está Entonces lo había copiado más Del año pasado Ahí está 0,02% Gracias No sé si me quedamos mal en el video Me parece que no importe En la grabación Pero razonable Fíjate, Guadá Sí, sí, sí Guadá, ¿no? Sí, sí, soy yo Guadá Sí, soy yo Fíjate Lo que vos estás haciendo ahí Que ahora lo vamos a ver Es la fórmula de saldo En un momento T cualquiera Claro Y al saldo lo multiplicás por 0,02 Por 0,02 Ahí está Claro Claro, lo teníamos Claro, tenía este I copiado mal Claro, era 0,02 Ahí está Listo Gracias, Miguel Bien Entonces Nos queda el saldo en el momento T ¿Sí o no? Sí ¿Y a qué es igual el saldo en el momento T? Deuda original Va, no sé Sí, deuda original Menos 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 Las cuotas pagas hasta el momento ¿O no? Sí Sí Entonces, ¿qué sería? ¿T por cuánto? No puedo hacer amortización por T Y bueno ¿Y qué era amortización? Deuda original sobre N Ah, claro Bien, bien Entonces S sub T ¿A qué va a ser igual? A deuda original Por 1 Menos T sobre N ¿Puede ser? Y ahí está lo que decía Guada Guada ¿Cuál era el seguro de vida? Era el saldo Justamente El saldo anterior Sí Ese saldo ¿Qué había dicho? ¿Deuda original? La deuda original Por T Por deuda original sobre N Menos Claro Menos T Por Deuda original sobre N Por 0,02 Sería ahora ¿No? En el seguro de vida ¿Entendés? ¿Por qué es 0,02? Porque es el 0,02 Del saldo deudor Digamos Claro Así que ahí ya tienen también Para calcular El seguro de vida Es el 0, Por 0,002 Sería, ¿no? Por 0,002 Y Bueno, el IVA ya dijimos Que era el 0,21% De la deuda original Por I El IVA Bueno Ejercicio entonces ahora Indicar la composición De la cuota 5 y 10 Sabiendo Que se pide un préstamo De 14.000 pesos A devolverse En 20 cuotas Mensuales Con una tasa Del 3% Mensual Perdón, profe A devolverse A devolverse A devolverse En 24 Es lo mismo Del Digamos Del De la hoja De la hoja De exe O mejor dicho No, el primer ejercicio El primero que empezamos Ya me perdí Con una tasa Del 3% Mensual Con sistema Directo Bueno Lo hacen Ahora en el momento Disculpe Profe Bien Entonces Préstamo 14.000 El interés 3% 20 cuotas ¿Estamos? Amortización Dijimos que era Deuda original Sobre cantidad total De cuotas ¿Me estaría dando Entonces? Te siento Después Interés ¿Era deuda original Por I? Sí 420 420 Muy bien Cuota A ver Podríamos hacer 700 Más 420 ¿No? Sí Vamos a usar la fórmula Que sería 14.000 ¿Por cuánto? Y 1 sobre 1 sobre 20 1 sobre 20 Sí Más 0,03 0,03 Bien ¿Y esto tiene que dar Igualmente? ¿Qué cosa? 1120 ¿1120, no? Sí Bien ¿Qué más? IVA IVA El IVA El IVA Sí Directamente sería 420 Por 0,21 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 ¿Con 20? Sí Sí ¿Seguro? Ah, tendríamos que sacar primero el saldo Hay que sacar el saldo Saldo ¿Ese es un 5? Sí 5 Vía Deuda original Por 1 menos 1 menos 5 sobre 20 10.500 ¿Cómo? 10.500 ¿Vieron que les estoy creyendo? Sí Bueno Sí Me imagino que ya está Incluso está corroborado con la tablita Bien Con la tabla, sí Bien Y me quedaría entonces El seguro El seguro Que sería 10.500 Por 0,002 ¿No? Sí Sí 21 21 ¿Eh? 21 Ah Está bien El seguro da 21 Sí Y después Bueno, la cuota final Ya no me queda bien por acá Ah, acá La cuota final Sería 1120 Más 21 Y uno 88 con 20 Más 21 ¿Está? Sí Sí Bueno Por eso les decía de avanzar con la parte teórica de esto, ¿entienden? Ya está, no ofrece Una duda Cuando calculamos el saldo Es con el O sea, el test La misma puta de la que estoy pagando O es el Sería ese sub 4 No, ese es un 5 No Para el seguro de vida es lo que me falta pagar En cambio el otro porque es interés sobre el saldo anterior, ¿entendés? Por eso, entonces el saldo anterior No, pero me estoy confundiendo con, porque yo la clase pasada No, pero es una amortización francesa Entonces el saldo siempre acaba de ser El saldo anterior En el seguro de vida siempre es sobre el saldo de la cuota Sí, no, no es esa la duda que tengo Es si el saldo, o sea, ese sub Lo que sea Es el mismo número de la cuota Lo que pasa es que te explico Te explico